Hola María, soy Morfeo. Hola, encantado. Te explico por qué estás aquí. Si elijas la pastilla azul, todo seguirá igual. Si elijas la pastilla roja, te irás al mundo de la realidad aumentada. Yo elijo la pastilla roja. Hola, somos los niños y niñas del Colegio San Sebastián y nosotros trabajamos por proyectos. Este último proyecto que hemos hecho se llama Conozca Archidona, que se trata de ir por los monumentos de nuestro pueblo enseñando a la gente virtualmente cómo son. Ahora mismo estamos en el museo e hicimos fotos del museo. La subimos a una aplicación que se llama Roaming y para que la gente que no estuviera en nuestro pueblo pudiera ver las imágenes desde su casa. Por ejemplo, una de las cosas que nos ha permitido la realidad aumentada es dar a conocer nuestro centro, la red. Hemos conseguido hacer visitable nuestra biblioteca a través de una red. En otro de los proyectos que hemos utilizado, la realidad aumentada es el lado de Marín. Hemos aprendido sobre su fauna, su flora, etc. Con la cámara 360 hemos conseguido poner fotos de su paraje natura en un blog usando olo-wilders para que las personas que no puedan venir a visitarlo puedan verlo en ese blog. Bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, preguntadme.